Hola amigos, como están? Espero se encuentren fenomenal, un día más, otro día, otro, otro día, otro miércoles mejor dicho que vamos al mercado Mis queridos amigos ya saben que por lo regular los miércolesitos por la mañana es cuando vamos al mercado creo yo Es cuando no va tanta gente y es más sencillo encontrar algunas cosas pues difíciles de conseguir a lo mejor en algún domingo Inclusive me atrevo a decir que los miércoles puedes agarrar hasta un poco más barato Como hay menos gente es más probable que les puedan dar un mejor precio Y antes de empezar este video del mercado recuerda que semanalmente por lo regular subimos un video del mercado Así que aquí abajo te voy a dejar el anterior video del mercado donde cazamos tremendo ofertón Fuimos ahí a visitar varios localillos y en el video anterior encontramos cosas súper buenas Así que allá abajito se los voy a dejar y nada más que decir amigos pues voy a ir al mercado Porque al que madrugan Diosito lo ayuda es lo que dicen, no lo sé, ni siquiera conozco a Diosito hermanos Así que vámonos para allá Y amigos empezamos esta gran aventura en el mercado con un localillo que estaba en toda la parte de la terracería Que es donde puedes encontrar mejores cosas a mi parecer En el cual contaban con algunas chamarras de buenísimas marcas Vean por ejemplo esta era de la marca Columbia Tal vez no están tan familiarizados con esta marca pero todo lo que hace es buenísimo Es de la misma calidad de North Face o inclusive hasta mejor me atrevo a decir Contaban con esta como sudadera que era de polar de la marca North Face Era súper original, esta era talla L, talla grande La chamarra anterior que vieron naranja de la marca Columbia era talla chica Pensé que me iba a quedar pero pues no me quedó Este también estaba increíble y hermanos el precio era regalado Recuerden que North Face la calidad que ofrece es otro maldito nivel A diferencia de este material que es el polar que por lo general en North Face siempre es calientito Existen muchas calidades de este Sé que otras marcas también manejan como el polar pero ninguno es tan bueno como el de North Face Y para mi suerte di una especie de rompevientos que la neta creí que no me iba a quedar Lo andaba viendo, andaba checando ahí todo el branding, las etiquetas ya saben Andaba checando los cierres porque créanme un rompevientos de la marca North Face En el mercado es caro, casi todo lo encuentras en 900 o hasta 1000 baros A veces te los dejan caer, algunos inclusive en menos precio Este lo agarré a super precio, me lo dejaron en $3.50 La neta creí que no me iba a quedar pero me lo probé y obviamente nos lo teníamos que llevar Este rompevientos tiene muchísimos cierres, la tela se siente increíble Tienen que verlo, al final se los voy a mostrar ya que este rompevientos Tiene una particularidad muy increíble que sé que les va a encantar Entonces pues ahí me llevé ese rompevientos Obviamente no teníamos que dejar pasar este increíble ofertón Porque aparte todo lo que vi en este local era super original En este local también tenían varios modelos de Jordan Yo me encontré con estos color negro, estos eran 8 y medio mexicano Ya saben que yo soy 7 Estaban bastante bien, digo creo que la verdad todavía aguantan Me los dejaban en $3.50 y lucía bastante padre el modelo Había que hacer alguna limpieza, una pequeña restauración ahí en la piel Pero era un calzado que sin duda alguna valía la pena La cosa pues es que no me quedaba amigos Y vean lo que me encontré, como ustedes ya lo saben Gatorade fue un gran patrocinador de Michael Jordan Una gran parte de su carrera como basquetbolista Y decidieron lanzar distintos colorways del Jordan 1 con Gatorade Están estos naranjas, están azules, están en morado Están como en un verde amarillo bastante loco Podemos ver una suela translúcida con el logo de la marca Gatorade Y un rayo a la altura del talón Este calzado era pequeño, si no mal recuerdo creo que eran como 5 y medio Algo así pero también tenían bastantes señales de desgaste Habría que hacerle una gran transformación a este calzado Por desgracia era muy pequeño, digo el precio se entiende por el estado en el que se encuentra Creo que era una buena oferta si es que pues estás dispuesto a darles una manita de gato Volver a revivirlos Algo que también es muy común encontrar en el mercado son cajas de iPhones de distintos modelos Inclusive los modelos nuevos también puedes observar aquí las cajas Porque muchas personas pues también compran las cajas para revender algún celular que ya tengan usado Que lo hayan comprado de segunda mano Pues lo puedes dar más caro siempre que incluyas la caja Esta persona tenía varias cajas de iPhones originales Y también tenía los AirPods 100% originales Pero estos no tienen la entrada de Jack de 3.5 Estos tienen la entrada exclusiva para el iPhone Creo que le quedan a partir del iPhone 6 o 6S no recuerdo El precio era bastante bueno Te los dejaba en 150 pesos mexicanos y se encontraban en estado de nuevos Tenía dos audífonos exclusivos para iPhone Inclusive cada uno tenía el adaptador Por si tú tienes algunos de Jack de 3.5 Les metes el adaptador y ya queda con la entrada de iPhone Me metí en los puestos de sudaderas para ver si cazábamos alguna Champion Alguna Nike Ya saben alguna sudadera a buen precio que estuviera chida Pero la realidad es que esta vez si no encontré amigos Disculpenme En este puesto hoy si habían pues tallas bastante grandes Y creo que nada de ahí me quedaba Pero al darme la vuelta Un señor tenía dos camisas de la marca Zara Ya saben que Zara es súper común encontrarla en el mercado Y también la encuentra súper barato Yo he comprado camisas de la marca Zara Hasta por 50 pesos en el mercado En esta ocasión la persona tenía dos camisas Una talla 38 y una talla 36 En Zara ya saben que casi todas las tallas vienen un poco reducidas Ya que los cortes siempre son súper ajustados Son súper slim A mi de hecho la única que me iba a quedar era la talla 38 Pero también tenía la talla S Y dije bueno ya sé que no me va a quedar Pues se la puedo regalar a alguien Que a lo mejor le haga falta O yo que sé Seguramente a alguien le va a encantar esta camisa Quiero que vean que buenos modelos tenía La verdad los dos son de acá de papi palazuelos Pero bueno son modelos bastante padres Hay que saberlos combinar bien Para no verte como palazuelos hermanos Esta es azul Trae doble cuello Uno en color azul marino Otro en color azul claro En toda la línea del pecho podemos observar una franja con dos colores Blanco y azul La otra era negra Era un poco más sencilla Pero las dos estaban muy bonitas O sea básicamente yo iba por la gris Y la otra dije bueno me la compro y se la doy a alguien No sé no sé no me queda Pero pues casamos el ofertón Sirve también que salga en el video Y pues no sé Se la podemos dar a alguien que le haga falta Porque además las dos camisas estaban en estado de nuevo No se veían ni deslavadas Ni rotas Ni usadas Ni traqueteadas Se veían bastante bien la verdad Esto recuerdo que si se los mostré en un video Pero no tan a detalle Esta personita con la que luego compramos las plumas Que son como espadas o así Tiene distintos llaveros de Avengers Que son una maldita locura Vean este es como muy similar al Hulkbuster Este guante que hizo Iron Man Para las gemas del infinito O sea están súper bien hechos Y son pesados Yo creo que son como de algún metal ahí Bastante curiosón Tenían cosas bastante padres Tenía los dos guantes El escudo del cap Y esto bueno por si son fans de los Avengers Porque yo sé que aquí hay muchos fans de los Avengers O personas que les gusta esta ondita ¿no? En alguna ocasión también me tocó encontrar un local No se pone siempre la persona Realmente no la he visto tantas veces Pero esta persona vende muñecos Vende juguetes de mi cómic favorito De Spawn Y son realmente difíciles conseguir figuras originales Aquí donde yo vivo Si algún día viene esta persona aquí al mercado Les prometo que los vamos a llevar varios No importa lo que cuesten bro Bueno amigos ya nos encontramos en la Baticueva Y les voy a enseñar un poquito más a detalle Lo que nos llevamos Oh diablo golpe con el anillo Y les voy a enseñar más o menos Lo que nos pudimos comprar en esta ocasión Hubo cosas buenas La verdad es que saben que batallo muchísimo con las tallas Porque en los comentarios siempre hay un vato todo tarado Ay ¿Por qué no te compras el XL? Es que no compras nada Ya saben que hay veces que cuando encontramos talla Me lo compro y si no pues ni modo No me voy a comprar algo que no me voy a poner hermanos Mucho menos si no es mi talla Pero bueno en esta ocasión vaya que lo encontramos No solo es de mi talla también me fascinó Así que bueno vamos a empezar por lo leve que son las camisas Aquí las tenemos Pudimos comprar dos camisas de la marca Zara Esta es talla 36 Se las voy a mostrar más a detalle Tenemos esa es la primera Esa es talla 36 Tenemos una camisa azul bastante padre Digo sé que muchos dicen que son camisas de mi rey Y la verdad si lo son ¿Para qué nos hacemos? Esta camisa es digna de un palazuelos hermanos Pero bueno eso depende de cómo te la combines ¿No? Es azul básicamente En los puños podemos observar el mismo estampado Como floreado que vemos en el cuello Trae doble cuello Un azul marino azul cielo Y en el pecho una línea de dos colores con pespuntes También azul marino Una camisa bastante sencilla Bastante padre La otra que es 38 Ya saben que yo soy 38 mediano Esta es 36 Chico que en Zara Es como talla para bebés básicamente Esta si me quedó Y esta es talla Ya lo había dicho Perdón talla 38 Podemos ver que la camisa es lisa Es como un color gris Se alcanza a ver a cámara En personas se alcanza a ver el acabado más padre Se ve, luce bastante bien En los puños también podemos observar El mismo estampado con el que cuenta en la parte del cuello Vean, bastante padre Podemos observar una línea en el pecho Con blanco y negro Una camisa normal, relax Las dos son de Slim Obviamente si son de Zara Ya saben que por lo regular Zara maneja muchísimo el Slim Fit Y pues las dos Me costaron 160 las dos camisas Pague 80 pesos por cada una O sea, un precio regalado Teniendo en cuenta que No tienen realmente detalles de uso Obviamente no son nuevas Pero normalmente cuando una camisa Esta como vieja O ya esta super usada El cuello esta todo destrozado Esta parte del cuello ya se esta deshilachando Asquerosamente feo O los puños La punta de los puños también Es donde siempre se ve el desgaste Cada que vayan a comprar una camisa En el mercado o así hermanos Fíjense en los puños y en el cuello Esta no esta desgastada No esta ni decolorada Ni nada O sea, realmente las dos camisas Están en excelente estado Ahora vamos por la cereza Del pastel amiguitos Que tenemos aquí El primer rompevientos Que casamos de la marca North Face Y lo mas importante Que me queda Porque pues ya saben Uno batalla muchísimo con las tallas Tenemos este rompevientos De la marca North Face Creo que en el video Se veía como azul Y no es azul hermanos De hecho es como color morado Y saben también porque lo compre Obviamente primero Porque es mi talla Y me gusta Pero hace algunos días Fue mi cumpleaños Y mi novia me regaló Unos Jordan Low color morado Se los voy a enseñar también Para que vean la combinación Vean hermanos Este es el Jordan Low Que me regaló mi novia En mi cumpleaños Bastante padre De hecho vean La parte trasera Viene muy cool Bordado Ahí las alitas de Jordan Y el balón Es el primer Low de Jordan Que tengo de hecho Quiero que vean El color es bastante similar Es que a cámara No se como que los colores Se miran bastante distinto A diferencia de como son en persona Pero ya me los puse Los dos hermanos Que tremendo outfit La verdad es que los colores Van muy bien Y les voy a hablar Un poquito más De este rompeviento Les dije que tenía Algo super cool Que es de lo que vamos a hablar A continuación Toda la calidad De la tela Que maneja North Face A mi particularmente Se me hace increíble Por eso estas chamarras Son tan caras Cuando uno las compra en tienda Quiero que vean Ahí viene bordado El logo de North Face Y en la parte del puño Hasta abajo Podemos ver Un pequeño texto Que dice Gore-Tex Según yo lo mostré Y no salió nada Vean Ahí se alcanza a ver Esto que dice Gore-Tex Seguramente se estarán preguntando Que carajos Tiene que ver North Face Con este extraño texto Que dice Gore-Tex Yo se que muchos de ustedes Ya lo conocen Algunos otros no Se los voy a explicar Gore-Tex Es una tecnología Que se implementa Para hacer la tela Como impermeabilidad Esto que quiere decir Que los materiales Con los que cuenta Este rompevientos Van a hacer que En alguna ocasión Cuando llueva Tu no te mojes Es más Esta tela funciona Básicamente así Si tú haces ciclismo Si la usas Para jugar Básquetbol Para jugar Fútbol Para hacer cualquier Deporte Puedes transpirar Por medio De esta tela Esta tela Te permite Transpirar Por así decirlo Pero si llueve El agua De la lluvia No va a penetrar Y no te va a tocar Esa es la gran Particularidad Del Gore-Tex Que es la tela Que se implementó Para hacer Este rompevientos Es lo que la hace Tan especial Saben A veces Muchas veces Pagas algo caro Por el diseño Si claro Se entiende A lo mejor El diseño O el material Son de primera Claro Se entiende Esta chamarra Tiene Gore-Tex Lo que la hace Más cool Y en teoría Quien la haya comprado En tienda Le ha de haber salido Pues muchísimo más cara Obviamente Podemos ver que tiene Ahí el logo De North Face Aquí tiene la etiqueta En la parte interna Podemos observar Una especie Como de mallita Para que la chamarra No se te pegue a la piel Ya que Este material que tiene Podría llegar a ser Un poco incómodo Si es que la chamarra No tuviese forro Que en este caso Es como esta mallita Esta redecita Que se ve delicioso Vean En la parte interna También podemos observar Una bolsita La cual cuenta Con un cierre Un cíper ahí La bolsa está bastante grande Creo que trae dos Del otro lado también tiene A no cierto Del otro lado no tiene Hermanos Inclusive unos cierres En la parte de las axilas Esto me imagino Que es por si Pues la traes Y te acaloras Abres el cierre Y te quitas de problemas Ahora vas a estar Respirando más rico Por así decirlo Este es el rompimiento Esta es la manga Y en la parte de la manga Más o menos a esta altura Es donde podemos observar El cierre En todo caso De que no lo quieras usar Bueno Aquí trae sus zippers Uno donde termina Y otro donde empieza Lo cierras Y aquí trae una especie De velcro Lo cual acomodas Y listo Ya se ve como si nada En la parte de las mangas Tenemos nuevamente velcro Que lo podemos usar Para ajustarnoslo Más o menos Para el diámetro De nuestra manga Esto lo veo pues Bastante funcional Inclusive Si no te gusta El gorro de esta Ya ven que tiene aquí Su gorrillo Tiene otro velcro En la parte del cuello Para que lo vayas haciendo Rollito Y justamente En la punta del gorrito Esto lo podemos meter aquí Y ya listo Lo dobles Y lo traigas aquí Como colgando En todo caso De que no te guste El rompimiento Con el gorro Esto que podemos observar Nos fue espectacular Hermanos Entonces Allá abajito Les dejo el video Cuídense mucho Mi nombre es Víctor Caballero Suscríbanse Recuerden que también Semanalmente Traemos esta hermosa sección De Encontré X cosas En el mercado Así que pues Nada más que decir Cuídense Chao Chao Chao